cumplimos 20 años disfrutando juntos pensamos en juntarnos todos a festejar pero justo este año no daba así que le pusimos onda y fieles a nuestra filosofía de acercar momentos felices armamos un festejo virtual invitamos a todos los que hacemos grido a celebrar lo que nos hace bien a juntarnos en tiktok y a divertirnos con el hashtag grido 20 años a todos desde la fábrica hasta la franquicias porque donde hay grido se festeja si a estos 300 ya muchos más espartanos cuál es su profesión y arrancar los festejos wey mira 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 café para que se te quita el sueño de tú volver conmigo la fiesta empezó con un loco lindo y enseguida se armó un dúo y no más se multiplicó ella se vistió para la ocasión y ahí nomás llegaron otros para festejar no tan bien vestidos ellos celebraron servir mucha de helados cada día y él comer helados cada día voy a acercarme haciendo esto ellas bailaron junta él bailó con sumar y a él lo bailaron sus hijos ella celebró que su papá trabaja en grido aunque su papá se quedó sin grido niña mala él celebró el home office me encantan estos sábados de flojera es miércoles somero él celebró que el festejo fue sólo virtual y esté con ganas de organizar para un asadito y unas 70 personas algo económico le pediría pero hoy y él la misma pasión de cada día el tipo puede cambiar de todo hay una cosa que no puede cambiar benjamín no puede cambiar de pasión y muchos muchos más se sumaron a esta fiesta virtual con la que pudimos celebrar nuestro cumpleaños y seguir disfrutando juntos alcemos nuestro cucurucho y salud